Dice así, le voy a leer todo el versículo y luego le digo donde me voy a centrar Y pondré en amistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya Ahí me voy a detener Note esto, Dios está hablando a Satanás directamente porque Satanás se manifestó a través de la serpiente Para poder tentar a nuestros primeros padres y así los hizo caer en la rebelión en contra de Dios Ahora, cuando Satanás hizo caer en el pecado, en la desobediencia a nuestros primeros padres Lo primero que Dios hizo fue darle algo a Satanás Es decir, ahí declaró algo Dios, que es esto que vamos a ver en esta noche Dios le dijo a la serpiente, ahí en el verso 15 Pondré en amistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya Esta te herirá en la cabeza Fíjese lo que dice ahí Me voy a centrar en donde dice Esta te herirá en la cabeza Cuando Dios le dice a Satanás Esta te herirá en la cabeza Se está refiriendo a la simiente de la mujer Al hablar de la simiente de la mujer Se está refiriendo a la descendencia de la mujer A alguien que nacería un día de la mujer A un hijo de la mujer A un varón que un día vendría de esa humanidad Ojalá que me entienda Esto es lo que dijo Dios Un día le dijo Dios a Satanás Alguien que nacerá de esta humanidad Te va a aplastar la cabeza ¿Me va entendiendo? Ponga mucha atención Porque de lo que usted entienda De la palabra de Dios De lo que Dios le revele a usted De su palabra De ahí es donde usted va a obtener La bendición de Dios Oiga bien lo que le voy a decir Usted ha escuchado mucho Acerca de la palabra fe La palabra fe Se usa para dos cosas Muy importantes en el cristianismo Fe Es el conjunto de enseñanzas Que tenemos dentro del cristianismo Cuando decimos nuestra fe En esto se basa nuestra fe En todas estas creencias Pero la otra forma De entender la palabra fe Es confianza Confianza en lo que Dios es Confianza en lo que Dios dice Que puede hacer ¿Me va entendiendo hermano? ¿Me va entendiendo hermana? Muchas veces a mí me han dicho Los hermanos o las hermanas ¿Por qué usted siempre dice Me están entendiendo? ¿Qué acaso usted está hablando Con gente ignorante o qué? Les digo no Busco que la gente Este Realmente Recibiendo el mensaje Que le estoy dando No estoy menospreciándole No le estoy humillando Le estoy preguntando Si va captando el mensaje Que le estoy dando ¿Me va entendiendo ahora sí? Gloria a Dios Oiga bien esto Recuerde Todo lo que hay malo Todo lo que hace sufrir A la humanidad Viene de Satanás En el capítulo 10 de Juan El Señor Jesús dijo El ladrón no vino Sino para hurtar Matar y destruir Solamente vino el ladrón Que es Satanás A hurtar Matar Y destruir En otras palabras Dijo el Señor En otras palabras Dijo el Señor Satanás Solamente vino A hacerles daño A hacerlos sufrir Entonces dijo así El ladrón solamente vino Para hurtar Matar Y destruir Y yo he venido Para que tengan vida Y vida en abundancia Entonces Oiga bien Ponga atención Entonces Todo lo malo Oiga La desviación De los hijos A los vicios La rebelión De los hijos En el hogar Las enfermedades Los asesinatos La drogadicción Todo lo malo Viene de parte De Satanás Y todo lo bueno Viene de parte De Dios Entonces En esta noche Al mensaje Le he titulado La herencia De los hijos De Dios Grábese esto La herencia De los hijos De Dios Una vez más Les pido Hermanos Hermanas Apenas me van a estar Conociendo acá Una cosa es Que me vean ahí En la televisión En el canal Otra cosa es Que nos conozcamos Persona a persona Aquí individualmente Personalmente Y yo quiero Invitarles De una vez En esta noche Para que Como les dije Hace un momento No perdamos El tiempo Que nos demos Cuenta Que no nos Estamos reuniendo Aquí por casualidad Dios Dios nos ha reunido En este lugar Dios tiene un propósito Especial para usted Y especial para mí Gloria a Dios Entonces Estamos descubriendo Aquí Que Satanás Hizo caer A nuestros primeros Padres Adán y Eva En la rebelión Para con Dios En la desobediencia Para con Dios Y cuando Dios Los enfrentó Tanto a nuestros Primeros padres Por su desobediencia Como a Satanás Que los hizo caer Lo primero Que dijo Dios A Satanás La simiente De la mujer La descendencia De la mujer Alguien Que nacerá Un día Entre la humanidad Alguien Que vendrá Del vientre De una mujer Te aplastará La cabeza No se puede Referir A nadie más Que no sea Jesús el Cristo Nadie más Puede tener Ese privilegio No lo puede Tener Abraham El padre De la fe No lo puede Tener Moisés No lo puede Tener Noé No lo puede Tener el apóstol Pablo El apóstol Pedro Esto solamente Es un privilegio De Cristo Jesús Bendito Dios Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Dale un aplauso Al Señor Si así lo desea Una vez más Recuerde esto Lo que Dios Le dice A Satanás Dios Le está Declarando A Satanás Que en el futuro Cuando Dios Le está hablando Le dice Más adelante En algún momento De la humanidad Nacerá alguien Entre los hombres Que te va A aplastar La cabeza Recuerde Si Cristo Dijo Satanás El ladrón Vino Para hurtar Matar Y destruir Y yo he venido Para que tengan Vida Y la tengan En abundancia Le pregunto A usted Cuanto hace Que vino Cristo Jesús Y murió En la cruz Del Calvario Hace más De dos mil años Se da cuenta Hace más De dos mil años Lo cual Quiere decir Que hace Más De dos mil Años Que a Satanás Se le aplastó La cabeza Porque dice Aquí Dios A Satanás La simiente De la mujer Te golpeará En la cabeza Te dará Un golpe Mortal Por ahí Usted va a leer Que dice Tú le morderás El calcañar Lo que tú Podrás hacer Es medio Morderle El talón Ciertamente Cristo Murió Pero acuérdese Que también Resucitó El poder De Dios Se movió En él Y resucitó De entre los muertos De tal manera Que la muerte No fue más Que un mordisco Apenas En el talón Pero el golpe Que Cristo Le dio a Satanás En la cabeza Fue mortal Fue destructivo Bendito sea El nombre Poderoso Del Señor Aleluya Ponga mucha atención Y váyase Y váyase Preparando Para recibir La bendición De Dios Si Toda Maldición Todo lo malo Todo sufrimiento Viene de parte De Satanás Y usted y yo Descubrimos Que hace Más de Dos mil Años La cabeza De Satanás Fue golpeada Y Cristo Que murió También Resucitó Y no solamente Está vivo En gloria Está vivo Aquí en mi corazón Está vivo Ahí en su corazón Y por lo tanto Entonces La maldición De Satanás Y todo lo malo Que venga De parte De Satanás Es neutralizado Y es rechazado Por el Cristo Resucitado Que mora En nosotros No se olvide Dios le dijo A Satanás La simiente De la mujer Te golpeará La cabeza La simiente De la mujer Es Cristo Ese hijo De la mujer Es Cristo El único Que podía Golpearle La cabeza A Satanás Y si allá En lo profundo De su corazoncito Se acomoda Esta verdad Haya lugar Esta realidad Usted De pronto Va a descubrir Que ciertas Cosas Que usted No podía Conseguir Ahora las tiene Que ciertas Enfermedades Que no se podían Ir Ahora se fueron Porque las Verdades Las realidades De la palabra De Dios Están encontrando Acomodo Allá Dentro De su corazón No le extrañe Que en esta noche Alguien reciba Una bendición Gloriosa De parte De Dios Prepare su corazón Dispóngase Para que Dios Haga una obra Y no solamente Va a ser aquí En la iglesia El taller De Jesús El carpintero En Mission Texas Sino que va a ser Una bendición Son en muchos lugares Ya que nos están Mirando en estos momentos A través de nueve Canales De televisión Y nos están Escuchando En algunas Radios En Centroamérica Y hay miles Y miles De hermanos Y hermanas Y aún personas Que no son cristianos En Facebook Y Youtube De manera Que hay mucha gente Que puede Disponer su corazón Y también Poder recibir Una bendición Gloriosa De parte De Dios Así es que Mi hermano Mi hermana Aproveche el tiempo Una vez más No nos acostumbremos De ir A la iglesia Como diciendo Bueno voy a ver A ver que sucede ahora No señor Aquí no es asunto De ir a ver que sucede Es asunto De ir a ver Ahora Algo va a suceder Algo va a suceder Algo tiene Dios Para mí Le voy a dar Un testimonio Por la gracia De Dios Me permitió El señor Ir a predicar A muchos lugares Entre ellos Mi tierra México La Biblia dice Y no contradigo La Biblia Sino que yo recibí Una bendición De Dios Extra El mismo señor Dice Nadie es profeta En su tierra Sin embargo Yo fui a mi tierra A México Y Dios me dio Unas bendiciones Grandes Por todos lados Estaba en la ciudad De Guadalajara Jalisco Mi tierra Estaba donde hacían Como se llaman Espectáculos Donde se reunían Los cantantes Más famosos Que reunían 70 mil personas Y yo tenía Por ahí Un programa De radio Y les dije Que iba a hacer Una campaña En ese lugar Reunimos ahí A mucha gente Y llegó La hora De orar Por la gente Y de dar Testimonio Eran unas filas Hermanos Enormes Yo creo Que como de aquí A los carros O más allá Enormes Las filas De gente Que iba a dar Testimonio Y le digo Porque usted Dijo Que Dios Nos iba a sanar Y yo traía Un problema Muy grande Y traía Un dolor De cabeza Muy fuerte Y yo Esperaba Que Dios Me quitara El dolor De cabeza Y usted Me limpió Porque sigue El dolor De cabeza En mí Y dice Y ahora Está peor El asunto Ahora no puedo Ni caminar Y le digo ¿Por qué no puede Caminar? Pues mire Y quiso caminar Y no podía Y me quedé Mirando Y el tacón Del zapato Estaba hundido Así casi Doblado Completamente Y le digo A ver Quítese el zapato Y se quitó El zapato Y le digo Présteme el zapato Y me lo prestó ¿Por qué El tacón Está así Casi Caído de lado? ¿Por qué Se ha desgastado Tanto? Y me dice Es que yo estoy Mal de una pierna Yo camino Y arrastro La pierna Y por eso Es que está El zapato así Y le digo Y usted viene A reclamarle Que Dios No le quitó El dolor De cabeza Ahora quítese El otro zapato Y comience A caminar Y comenzó A caminar Aquella mujer Y caminaba Hasta con una gracia Muy hermosa Y empezó a gritar Dios me ha sanado De la cadera Tenía un problema En la cadera Vea usted Hermano Hermana Usted no sabe De donde Le va a venir La bendición Siempre y cuando Usted venga Con esa expectativa Una vez más Le digo ¿Me entiende hermano? ¿Me entiende hermana? Se da cuenta ¿Se da cuenta Porque yo no puedo Venir a perder Mi tiempo En esta noche Aunque hoy No estábamos Dispuestos A que íbamos A empezar Si no hasta mañana Pero pudimos Tener lo más Indispensable Ya estamos aquí Alabando el nombre Del Señor Ya estamos aquí Glorificando El nombre Del Señor Porque le digo No debemos Nosotros Estar perdiendo El tiempo De una u otra Manera Va a venir La bendición Venga dispuesto A llevarse La bendición Yo soy De México Y aquí hay Bastantes personas Que son de México Ya tengo Mis añitos Y aquí hay algunos Que más o menos Andan por ahí Junto conmigo Y me van a entender Allá en mi tierra Cuando Se casaba El hijo O la hija El fin de semana Por ahí venían Los recién casados A visitar A los padres A los papás O a los suegros Que eran los mismos Y venían A visitarlos Y los padres Veían a los recién Casados Y aunque no lo decían Pero les daba Lástima verlos Porque cuando uno Recién se casa Todo le hace falta Y ya cuando Se iban a ir Los hijos El padre Llamaba Al hijo varón Le decía Venga para acá hijo Y por allá Lo escondía Y sacaba un billete Y le decía Tenga para que se ayude No papá Ande Yo sé que no trae Tenga Y allá va con su billetito Y ya la suegra Le daba una bolsa De cosas A la nuera Que el frijolito Que el azúcar Y cositas así Ande llévese No que No nada Que no Ande llévese Les hace falta Y la palabra De Dios Dice El Señor Jesús Dice Si ustedes Como seres humanos Son malos Pero saben Darles cosas A los demás Cuanto más No hará Vuestro Padre Celestial De ustedes Tendió que sea El nombre Del Señor ¿Sabe por qué No pueda suceder Nada en esta noche? Porque no estemos Conscientes A quien venemos A ver Porque no estemos Conscientes A quien estamos Viniendo A adorar Pero estamos Viniendo a adorar No le digo A un Dios vivo Porque si dijera A un Dios vivo Sería que hay muchos Venimos a adorar Al único Dios vivo Y verdadero El cual Está dispuesto A hacer cosas Grandes Para usted Y para mí Amén Al único Dios Esta noche Ustedes estuvieron Cantando Con todo su corazón Doy gracias A Dios Por el hermano Que estuvo Dirigiendo Los cantos Con un ánimo Especial De manera Que los animaba A ustedes Ya su corazoncito Estaba alegre Cantándole al Señor Amén Ahora viene La Palabra de Dios Usted abre su corazón La Palabra de Dios Encuentra Comodo Usted cree la palabra de Dios, al final todavía vamos a orar y algo glorioso se va a manifestar en cada uno de nosotros, denle un aplauso al Señor con todo su corazón, aleluya, gloria a Dios una vez más, dijo Dios a Satanás la simiente de la mujer te herirá en la cabeza la Biblia Dios habla hoy dice la descendencia de la mujer aplastará tu cabeza y la Biblia traducción en lenguaje actual dice más directamente un hijo de la mujer te aplastará la cabeza hablando directamente de Cristo Jesús no se olviden, todo lo malo, todo el sufrimiento viene por causa de Satanás pero Cristo hace más de dos mil años vino y golpeó la cabeza de Satanás le quitó el poder, le quitó la autoridad, recobró todo lo que usted quiera recibir en otras palabras ya Cristo le quitó el dominio a Satanás cuando usted y yo nos entregamos a Cristo tenemos derecho a todo aquello que antes se nos había quitado, se nos había negado ahora tenemos derecho y tenemos acceso a aquello cuando yo era un niño mi padre trabajaba con los hombres ricos del pueblo y me recuerdo yo que por ahí en alguno de esos días de la semana mi padre me decía hijo ve con don fulanito que era su patrón y dile que por favor nos dé unas dos medidas de maíz y que ahí hacemos cuentas el fin de semana y venía el patrón y me decía ve a la troje y ponle las dos medidas a tu costalito échalas con copete decíamos hasta arriba lo más que puedas dos, confío en ti hermanos iba yo un niño iba aquella troje la troje era el lugar donde estaba el maíz en grano ya no en mazorca sino en grano y en costales y unos montones todavía por ahí que no los habían encostalado cuando yo me paraba a la entrada de aquella troje hermanos las puertas eran más anchas que esto aquí solo la puerta y allá unos montones de costales y montones de maíz era inmenso aquello y decía yo todo esto puede comer todo el pueblo por cinco años y no nos lo terminamos y así me sucede cuando me acerco a Dios y logro conectarme con Dios como que Dios me dice hijo ahí está todo lo que tú quieras ahí está la inmensidad de bendiciones para que tú nada más te sirvas ¿qué quieres? tómalo es tuyo estás con el que tiene toda la riqueza espiritual con el que tiene todas las bendiciones que tú necesites gloria a Dios venga conmigo y vamos a ir a Hebreos capítulo 2 versículos 14 y 15 la carta a los hebreos en el capítulo 2 versículos 14 y 15 quiero que ponga mucha atención y que podamos estar bien conscientes de lo que dice la palabra de Dios recuerden una cosa es mencionar la palabra fe y otra cosa es saber qué quiere decir la palabra fe hablar de fe es hablar más que todo de confianza confiar en lo que Dios es confiar de que Dios es real y confiar que Dios puede hacer lo que usted necesite que haga ya lo tenemos todos ponga mucha atención la carta a los hebreos en el capítulo 2 por ahí si alguien necesita que le ayuden por favor ayúdenmele a encontrar la escritura para que podamos leerla todos es importante que podamos leer la palabra es importante que podamos creer a la palabra y así no perderemos el tiempo es triste es lamentable que haya iglesias donde los que dirigen los que predican no saben lo que están haciendo y solamente entretienen al pueblo aquí no se trata de entretener al pueblo en ninguna iglesia se debe de entretener al pueblo al pueblo se le debe llevar a una bendición especial se le debe llevar a una revelación de la palabra de Dios ya lo tenemos dice así hebreos capítulo 2 versículo 14 esto es lo que dice la palabra de Dios usted debe creer a la palabra de Dios y si crea lo que dice la palabra de Dios algo va a estar sucediendo allá dentro de usted dice así así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo oiga bien así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo no dice así por cuanto los hermanos participaron de carne y sangre él el otro hermano también participó o no dice así como el tío participó de carne y sangre también el sobrino aquí dice aquí aquí dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo si está hablando de los hijos su creación que participaron de carne y sangre a quien se está refiriendo al padre porque habla de los hijos así que por cuanto los hijos la creación de Dios a su imagen y semejanza participaron de carne y sangre también él participó de lo mismo les hablo como mexicano a todas las hermanas mexicanas que hay aquí y a los hermanos mexicanos como le llaman aquello que se hace en navidad el 25 de diciembre allá en México se habla el nacimiento de quien del niño que siempre nunca oí que dijeran el niño Jesús siempre decían el nacimiento del niño Dios el niño Dios el Dios niño oiga bien Dios haciéndose hombre Dios se presentó a nosotros en forma de hombre en forma humana por eso dice aquí así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre él también participó de lo mismo ahora note lo siguiente para que participó de carne y sangre para que se hizo hombre como nosotros para destruir oiga para destruir para acabar para destruir por medio de la muerte por medio del sacrificio de Cristo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo con esta escritura nos damos cuenta que el imperio de Satanás fue destruido que Satanás fue avergonzado que Satanás fue vencido que a Satanás se le quitó la autoridad que ahora el reino de Dios está en esta tierra y los que creen en Cristo Jesús se convierten en hijos de Dios y tenemos todos los derechos de hijos de Dios denle un aplauso al Señor con todo su corazón oiga bien que hizo entonces Cristo con su muerte según lo que dice aquí lealo una vez más para destruir por medio por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo entonces Satanás engañó a nuestros primeros padres ellos tenían el control de la tierra por allá en Génesis cuando tenga tiempo lea en el capítulo 1 verso 26 al 28 Dios bendijo a nuestros primeros padres y les dijo fructificar y multiplicados llenar la tierra y sojuzgarla o juzguenla en lugar mío ustedes van a gobernar ustedes van a controlar la tierra ustedes van a ser los reyes aquí en la tierra nada más tomenme en cuenta para que yo los dirija como debe de ser pero creyeron a la mentira de Satanás y perdieron su autoridad y Satanás se quedó con aquel derecho con aquella autoridad se acuerda cuando Satanás tentó a Cristo allá en el desierto en el capítulo 4 de Mateo la tentación del Señor Satanás le dijo todos estos reinos te doy si te postras delante de mí y me adoras porque todos estos reinos se me fueron entregados a mí Cristo todavía no moría ahí apenas estaba empezando su ministerio después que Cristo Jesús murió Satanás ya no podía decir aquello ¿por qué? porque Satanás fue destruido fue derrotado recuperó Cristo lo que perdió a Dan y Eva den un aplauso al Señor con todo su corazón una vez más recuerde lo que dice aquí para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte esto es al diablo quiere decir que cuando Cristo estaba en la cruz y que agonizó y dijo consumado es Satanás fue derrotado el imperio de Satanás fue destruido y ahora Cristo había recuperado para nosotros todos los derechos de hijos de Dios del pueblo de Dios estamos entendiendo hermano bendito Dios ¿cuál será tu herencia? lo que Satanás pueda hacer ya no puede hacer nada pero hermano ¿por qué hay tanta desgracia y tantos asesinatos y tanta maldad? porque se ignora lo que Dios ha hecho por la humanidad porque no se entregan a Cristo y nosotros ya entregados a Cristo tenemos derecho a muchas cosas debemos nosotros tomar el lugar que ahora Dios tiene que tomemos el lugar que nos corresponde Satanás vino y hundió a nuestros primeros padres pero viene Cristo y nos levanta nosotros todavía somos de la misma descendencia de Adán y Eva a nosotros nos levanta y nosotros estamos recuperando por Cristo lo que Adán y Eva perdieron bendito sea el nombre poderoso del Señor gloria a Dios ahora le voy a invitar a que venga conmigo a Hechos capítulo 1 versículo 9 ponga mucha atención en lo que le estoy mostrando una vez más les digo ponga atención en lo que le voy a estar leyendo y ponga atención en lo que le voy a estar diciendo porque usted va a tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios Aleluya Hechos capítulo 1 versículo 9 a ver que dice la palabra de Dios aquí hay algo muy especial bendito sea el nombre del Señor gloria a Dios a ver que dice la palabra de Dios y habiendo dicho estas cosas habla de Cristo ahí viéndolo ellos fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos se da cuenta hermano hermana que solo le estoy leyendo un versículo o algunas palabras de un versículo solamente lo que necesitamos para mostrarle a usted algo muy especial Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario acuérdese por su sacrificio venció a Satanás todos sabemos que por la muerte de Cristo Cristo nos compró a nosotros nos compró ahora eso fue aquí en la tierra pero esto se estaba desarrollando desde el cielo era un plan del cielo no era algo que se empezó acá Cristo dijo yo he venido a buscar y a salvar los que se han perdido de manera que Cristo viene muere en la cruz y ahí destruye a Satanás ahí vence a Satanás ahora con su muerte con su sacrificio nos compra ahora es necesario después de su resurrección que él vaya a su gloria porque con su entrada a la gloria entonces ya queda registrado en gloria la obra de Dios hecha en la tierra hermano hermana otro día le voy a hablar de esto otro día le hablo de esto de que hermano Rodríguez que la Biblia dice el apóstol Pablo hablando a los Efesios en el capítulo 2 que cuando nosotros nos entregamos a Cristo nosotros pasamos por la fe en la experiencia de la muerte y la resurrección de Cristo en otras palabras cada persona que se entrega a Cristo no se entrega a Cristo aquel que andaba predicando en Galilea o en Jerusalén se entrega al Cristo resucitado por ejemplo aquí estamos leyendo en Hechos 1 9 que hace más de 2000 años después de que Cristo resucitó se fue a su gloria y está en gloria entonces cuando nosotros nos entregamos a Él donde está Cristo Él está en gloria cuando nos hablan de Cristo no nos hablan del niño que nació en Belén de Judea no nos hablan de Jesús el que andaba predicando a los 30 años allá en Jerusalén nos hablan de Jesús que murió y resucitó cuando creemos en Jesús que murió y resucitó nos identificamos con Él en su muerte y en su resurrección y Cristo está en gloria en este momento si usted cree en Cristo que murió y resucitó también cree que Cristo ascendió a su gloria y si Cristo murió y resucitó por usted y por mí y está en gloria usted y yo estamos juntamente con Él en gloria bendito el nombre poderoso del Señor gloria a Dios oiga ponga atención aquí para que vea en dónde estamos nosotros ubicados y de dónde viene la bendición una vez más en esta tierra no hay nada que pueda ayudarle a usted o a mí no importa que salgan esos que aparecen por ahí en los canales de televisión en México se ve mucho eso aquí también donde salen esos personajes sea quien sea que diga mira yo puedo hacerte feliz yo puedo traerte al ser amado y que yo puedo darte riquezas mentira del diablo solamente hay uno que puede hacerlo y es Cristo Jesús bendito sea el nombre poderoso del Señor todos esos que te prometen riquezas y bendiciones son mentirosos porque todo lo que se produzca en esta tierra no sirve de nada Cristo mismo dijo yo soy de arriba ustedes son de abajo así directamente entonces nada bueno puede surgir de acá el apóstol Santiago dijo toda buena dádiva y todo don perfecto defiende de lo alto del padre de las luces bendito sea el nombre poderoso del Señor me va siguiendo en el tema bueno leamos una vez más Hechos 1 9 y descubra esto descubra a Cristo yéndose a su gloria murió acá resucitó acá y aquí lo vemos que se está yendo a su gloria véalo ahí dice así verso 9 habiendo dicho estas cosas viéndolo ellos viéndolo sus discípulos fue alzado esto ya habla de poder de Dios fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos vea a Cristo yéndose a dónde se iba a la gloria se iba al cielo si lo quiere decir así se estaba yendo de acá porque necesitaba entrar a la misma gloria dando testimonio de haber muerto por nosotros para que para que hubiera constancia en la gloria que compró las almas de los hombres para que de ahí en adelante todo el que creyera en Cristo ya estando ese registro allá en gloria de que Cristo murió por la humanidad el que creyera en Cristo ya su nombre se va escribiendo en gloria está siendo registrado en gloria hermano hermana tú y yo un día nacimos en esta tierra y nos registraron por allá en nuestro pueblito en nuestra ciudad pero un día creímos en Cristo y se nos registró en gloria allá en gloria estamos registrados bendito el nombre del Señor por eso cualquier cosa que necesite el pueblo de Dios no viene de acá de la tierra procede del cielo procede de Dios de donde Cristo dio testimonio de habernos comprado y de donde viene el Espíritu Santo como un sello de calidad sobre la propiedad comprada bendito sea el nombre del Señor entonces descubrió usted que dice el Señor se elevó por el poder de Dios el Señor no tenía alitas sino el poder de Dios lo fue levantando y de pronto se perdió de la vista de sus discípulos véalo subiendo ahora vamos a ver una escritura donde usted lo va a ver llegando a la gloria venga conmigo y veamos lo que dice Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 mire que preciosa es la palabra de Dios como Dios nos da estas revelaciones nos muestra lo que sucede en la misma gloria y eso mi hermano mi hermana es una revelación gloriosa vamos a ayudar a los hermanos para que encuentren la escritura de Daniel capítulo 7 versículos 13 y 14 quiero que ponga mucha atención aquí podemos nosotros darnos cuenta de cosas maravillosas que Dios llevó a cabo allá en lo privado allá en lo oculto pero nos las revela a nosotros gloria a Dios ponga atención mire que precioso aquí va a ver usted al Señor llegar a la misma gloria primeramente vimos algo que lo vieron los humanos que lo vieron sus discípulos ahora vamos a ver algo que no lo vio más que el profeta Daniel ya lo tenemos dice así está hablando el profeta Daniel y dice miraba yo en la visión de la noche ponga atención ahí y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido entendimos mire que preciosa es la palabra de Dios acá vimos al señor despedirse de sus discípulos y empezar a elevarse ahora Dios nos toma usted y a mí y nos lleva a estar junto con el profeta Daniel allá en la gloria donde pudo ver que venía el señor hacia la gloria fíjese bien primero lo vimos acá levantarse cuando estaba con sus discípulos ahora por medio de la palabra de Dios vemos que Daniel está en la gloria porque se le da una visión en la gloria y él ve llegar a Cristo a la misma gloria porque dice hermano Rodríguez que es a la gloria mire lo que estaba yo en la visión de la noche dice Daniel y aquí con las nubes del cielo con aquellas nubes que le ocultaron cuando subió acá entre sus discípulos ahora llegaba a la gloria porque dice hermano Rodríguez que a la gloria dice Daniel aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre el señor Jesús que vino hasta el anciano de días quien está representando al mismo Dios Dios el padre el padre eterno vino hasta el anciano de días oiga y le hicieron acercarse delante de él y dice y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que nunca será destruido bendito sea el nombre del señor mire que gloriosa es la palabra de dios se da cuenta mi hermano se da cuenta mi hermana la palabra de dios nos da revelaciones gloriosas usted acaba de ver al señor jesús por la palabra de dios en la visión de daniel después de haber seguido de sus discípulos daniel lo ve llegando a la misma gloria de dios y dice y se acercó al anciano de días para recibir la autoridad sobre todo el universo mire lo que dice ahora acá venga conmigo a mateo capítulo 28 versículo 18 gloria a dios nosotros estando aquí en la tierra de pronto nos ubicamos en diferentes lugares por la fe hace unos momentos estábamos ahí donde se encontraban los discípulos allá en el monte de los olivos ahí nos encontramos con ellos ahora nos encontramos acá en la misma gloria donde estaba daniel para poder tener ese testimonio glorioso de cristo ascendiendo a la gloria y mire lo que pasa ya lo tenemos mateo 28 18 mire que preciosa es la palabra de dios que dice ahí y jesús se acercó esto es a sus discípulos él se había despedido de sus discípulos y se había ido a su gloria ahora resucita y se aparece a sus discípulos y les dice así que dice hermanos oiga que le parece se recuerda que fue lo que recibió cuando se presentó a la misma gloria cuando lo ve venir daniel verdad dice y se le dio dominio y poder y autoridad sobre todo pueblo sobre toda lengua y tiene un reino que nunca será destruido entonces ya ahora vemos al señor viniendo otra vez a sus discípulos mire que precioso lo vimos irse estábamos ubicados cerca de los apóstoles por la fe mirando todo ahora de ahí nos ubicamos junto con daniel donde recibe la visión y ahora nos regresamos una vez más ya estamos cerca de los discípulos y mire lo que dice el señor toda toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra que quiere decir potestad poder autoridad dice de parte de Dios de parte del cielo yo tengo toda autoridad en la tierra en toda la tierra y en el cielo es decir en todo el universo Jesús es el que tiene todo el poder que está diciendo con eso ya satanás no tiene ningún poder para el que logre creer en mí para todo aquel que realmente sepa quién soy yo ahora sepa que satanás ya no tiene poder que el poder lo tengo yo y si algo te hace sufrir y si algo te hace llorar es necesario que te des cuenta que ya Cristo es el rey rey de reyes y señor de señores bendito sea el nombre poderoso del señor te voy a leer la última escritura y esta la vamos a encontrar en mateo capítulo 10 mira que preciosa es la palabra de Dios gloria a Dios se recuerda que le pasó a satanás con la muerte de Cristo se recuerdan que pasó a satanás con la muerte de Cristo lo destruyó le dio el golpe mortal en la cabeza y ya de ahí Cristo va a la misma gloria para entrar con el testimonio de su sangre que pagó por nosotros y ya de ahí se le entrega toda la autoridad es decir ya llega donde se hacen todas las cosas posibles y ya viene desde allá con toda la autoridad mire lo que dice ahora Mateo capítulo 10 versículo 1 ya lo tenemos dice así Jesús léalo usted porque yo lo tengo en otra versión luego se lo leo Mateo capítulo 10 versículo 1 entonces llamando a sus 12 discípulos oiga oiga que es eso les dio autoridad a sus discípulos a sus seguidores les dio autoridad para que sobre los espíritus malignos sobre el mismo satanás y sus demonios y para que para que los echasen fuera y que más y para sanar toda clase de enfermedades y dolencias se da cuenta hermano hermana la necesidad de tomar en cuenta la palabra de Dios ya satanás no tiene autoridad para hacernos sufrir para hacernos llorar para destruirnos porque ahora la autoridad y el poder en la tierra y en el cielo está en Cristo y el mismo Cristo le da la autoridad que él tiene a sus discípulos a su pueblo por eso el mensaje de este día es la herencia de los hijos de Dios a lo que tienes derecho lo que has heredado lo que has recibido y que a veces tenemos esa herencia sin tocarla y nosotros muriendo con tanta necesidad teniendo una herencia pero es que a veces no nos lo hacen saber no nos lo explican porque a poco tampoco lo han visto de esa manera pero usted lo ha visto de esta manera y miles de personas lo han visto ya de esta manera en esta noche a través de nueve canales de televisión a través de varias radios a través de YouTube a través de Facebook y yo le aseguro que se van a levantar muchos hombres y mujeres con una nueva visión con una nueva esperanza bendito el nombre poderoso de la gloria ahora si nos vamos a preparar ya estuvimos cantándole al Señor ya estuvimos meditando en la palabra de Dios solamente le quiero recordar un poco grave es esto solo le quiero recordar un poco nuestros primeros padres tenían la autoridad sobre este mundo recuerde usted puede leer Génesis 1 26 al 28 y ahí Dios le da a nuestros primeros padres la autoridad sobre esta tierra y les dice multiplíquense llenen la tierra y sojuzguen la gobiernen la y les dice el temor de ustedes es decir los animales tendrán temor de ustedes ustedes gobernarán la tierra pero en eso viene Satanás y comienza a dialogar con Eva Eva le sigue la corriente y al final cree en lo que le dice Satanás y de cierta manera ya cuando viene Adán y lo hace también entregan sus derechos a Satanás y ahí comienza ya la destrucción ellos mismos Adán y Eva sufrieron en su corazón la muerte de Abel a manos de Caín su hijo ellos vieron inmediatamente la obra de Satanás haciendo sufrir al hombre ahora mi hermano mi hermana Satanás perdió el poder perdió la autoridad la autoridad está en Cristo y Cristo nos dice tú tienes ahora la autoridad ahora yo te entrego la autoridad por eso les dice a sus discípulos les doy autoridad sobre Satanás y sus demonios y sobre toda enfermedad y toda dolencia ustedes tienen la autoridad por eso es que se invoca el nombre de Jesús para todo porque él es el que llevó a cabo aquello él es el que ganó esa autoridad él es el que tiene todo el derecho por eso no decimos yo reprendo a Satanás de esta vida o yo quiero esto porque a mí se me antoja no señor lo reprendo en el nombre de Jesús no quiero esto lo rechazo lo echo fuera en el nombre de Jesús no quiero nada de eso que me hace daño ahora yo tengo de parte de Cristo la autoridad para ser feliz pero mi hermano mi hermana escuche esto vamos a estar aprendiendo a vivir esta realidad en estos días el mundo dice vamos a aprender a vivir la nueva moralidad ahora vamos a aprender a vivir en la nueva vida cual vida pues a estar batallando este virus y los demás que vengan no no vamos a vivir así tenemos que vivir en la vida de hijos de Dios no podemos vivir así debemos de tomar autoridad pero hermano hermano hay que entender y hay que reconocer que vamos a aprender a vivir en la vida en Cristo Jesús Jesús porque muchas veces no nos la han enseñado porque no hay ese deseo una vez más le digo a mí me da tristeza y digo cómo es posible que se gasten tanto las fuerzas de los hermanos que los hermanos entreguen dinero hasta el que no se pueden comer por entregarlo se levantan tremendas iglesias para qué para estar cerradas más días que lo que están abiertas hermano eso no es de Dios lo digo con todo el corazón no es de Dios yo he ido a iglesias donde las usan dos días a la semana y les digo renten el resto no no puedo pero por qué no tendría que hablar con todo el comité pues cuando quiera que venga venga en tres meses a los tres meses voy y dice y dijo el comité que no podía Dios santo que no es el mismo Dios yo creo que no es el mismo Dios porque solamente lo buscan cuando lo necesitan no hermanos hay que buscarlo todos los días así el día que lo necesitas no te sientes prohibido si lo buscas todos los días el día que lo necesitas vas a darte cuenta que ahí está bendito el nombre póngase de pie ahí donde está vamos aprovechar este tiempo cuando no podemos acercarnos tanto para poder practicar la fe aleluya que lo necesitan que lo necesitan Gracias.